Hola amigos de Villa Divina, hoy hemos llegado al Yoki Plaza, a la feria de primavera, ya que nos han invitado a conocer un poco de la artesanía de Catacau. Acompáñenme. Ahora nos encontramos con Roxana que nos va a contar un poco de la artesanía que nos ofrece. Hola, buenas tardes, mi nombre es Roxana, somos artesanas de Catacau y estamos aquí en este espacio del Yoki, barrio Yoki, poniendo en esos trabajos de artesanía. Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo empecé a partir de los 8 años de edad, muy niña, empecé a hacer mis trabajos lo que es en Paja Toquilla y de ahí eso viene de generación en generación. Ahora ya todos en mi casa trabajamos, mis hijas también ya tienen, o sea, también ya les enseñé, saben trabajar los productos en Paja Toquilla. La pesta Paja Toquilla viene parte de Rioja y parte de Canchaque, Faike. Ya, y este tipo de material necesita algún cuidado, de repente le cae agua y se malogra o algo así. Cuando nosotros trabajamos el material seco, pero para tejer nuestros productos tenemos que echarle agua, lo humedecemos para poderlo trabajar, porque si seco no se puede trabajar. O sea, mojadito, empiezan a tejerlo. Trabajarlo, sí, humedecer, hay que humedecer para poder tejer. Una vez me comentaban que ustedes provenían de una fundación, ya que tratan de alguna u otra manera de solventar sus gastos a partir del fenómeno de niño que se dio el año pasado. Sí, todas aquí como somos compañeras de, bueno, aquí somos más, somos más artesanas de que son los caseres de Pedregal Chico, de Narigolá, Pedregal Grande y todas, o hemos vendido solamente unas doce, somos representantes de todas las demás artesanas. Y bueno, lo que hemos venido acá es para poder vender nuestros productos y solventar los gastos de las pérdidas que hemos tenido el año pasado con el fenómeno del niño, ya que la reconstrucción es lenta y estamos acá para, o sea, solventar nuestros gastos. ¿Y a partir de qué precio podemos encontrar los productos que vemos acá? Tenemos bandeja de 30, 28 soles, sombreros, 85 soles, bandeja, monederos, 5 soles, 8 soles. También veía por ahí billeteras, pinchas, adornos también, ¿no? Adornos para el hogar sí tenemos como los ramilletes están en 20 soles, los floreros, carteras como ves acá. Las carteritas también tenemos acá, precio 120, la grande. Esta ha hecho a mano, pero las asas son de cuero. Después tenemos este modelo redondo. También con asas de cuero. Con varios modelos. Varios modelos, este está en 80 soles. Y tenemos, gracias por estar acá, tenemos el apoyo de Cedepas, con empleo, y bueno, acá los de integrantes de acá del Jockey, que nos han tenido este espacio para responder nuestros productos. Y cuéntanos hasta cuándo van a estar para toda la gente que quiere visitarnos. Estamos acá hasta el domingo 16, hasta las 8 y media de la noche. Esperemos que toda la comunidad limeña venga a disfrutar de estos productos. Y ahora estamos con Isabel, que nos va a contar un poco de su trabajo que nos ofrece. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Isabel Estrada Barreto, soy de Catacaos, Pedregal, Chico. Y le doy gracias a la ONG de Fondo de Empleo por darnos la oportunidad de venir acá a ofrecer nuestros productos. Y bueno, los invitamos que vengan acá a observar nuestros productos, que es de pura paja toquilla. Cuéntanos un poco cómo realizas este tipo de trabajo. Ah, este es de pura paja toquilla, se va en blanco, color negro, dos círculos tengo que armar, de ahí tengo que armar la penca. ¿Todo lo haces a mano? Todo es a mano. Y es pura paja toquilla, no entra nada de otro producto que es esponco, nada, sino es pura paja toquilla. ¿Y acá qué vas a realizar? Aquí voy a hacer una cartera, una cartera a mano, con dos asitas. Acá le ofrecemos todo este tipo de galletera, que también entra pura paja toquilla. Acá también, no solamente es de blanco, sino también es de colores. Cofres, rosas, angelitos para adornar, que ya se nos acerca la Navidad. Estas son estrellitas. Para colgar. Para colgar en el árbol navideño que ya se nos aproxima, la fiesta navideña, y aquí tenemos las estrellitas. ¿Y a partir de qué precios podemos encontrar estos productos? Acá están económicos los precios, esta estrellita está valiendo 12 soles. ¿Y estas esferas? También están 6 soles. Ah, están bonitas. También tenemos varios colores. Entonces puedes invitar a todo el público de Vía Divina para que se animen a visitarlos acá hasta el domingo, que creo que van a estar, ¿no? El domingo 16 los invitamos a participar en nuestra feria. Que vengan a apreciar los productos bonitos de que es pura paja toquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!